Dios nos bendiga el día en que nos conocimos La gloria eres, mi adoración Nuestro cariño es bello Como tus lindos ojos me pertenece Mi adoración Y en la distancia Que nos separa Al cielo pido Vuelvas a mí Nunca me dejes solo Dime que si me quieres Ahora y siempre Mi adoración La gloria eres Mi adoración Mi adoración Y en la distancia Que nos separa Al cielo pido Vuelvas a mí Nunca me dejes solo Dime que si me quieres Ahora y siempre Mi adoración Ahora y siempre Amoración Amoración Más Más Cualidad